Hola a todo el mundo, bienvenidos a un vídeo más al canal y bueno, hoy os voy a hablar de un tema que ahora mismo pues en prácticamente todos los canales de YouTube se está hablando de ellos y es sobre los nuevos diseños que están sacando un kit pues las páginas chinas con las que colaboramos personalmente me han llegado como a la mayoría, ¿por qué? porque bueno, cuando nos han ofrecido colaboración y hemos entrado a mirar a la página yo os voy a hablar de mí, ¿vale? pues lógicamente lo que me llamó la atención fueron los nuevos diseños ¿vale? para enseñaros pues cosas nuevas además de que los están sacando tanto en AIDA11 como en AIDA14 en punto de cruz contado bien ¿cuál es el mayor fallo de estos kits? ya no es el gráfico como os habéis quejado la mayoría de que es muy pequeñito, que es cierto ya no es la calidad de la imagen que trae el propio kit que eso a lo malo también tiene solución porque nos vamos a la página web y pues tenemos la imagen no son esos dos los verdaderos fallos o errores de estos kits sino que no tienen punto lineal solamente he oído en un canal de youtube que colabora con estas páginas web decirlo solamente ha habido un canal yo no sé si es que el resto no os habéis dado cuenta o o se os ha olvidado decirlo pero si os fijáis los nuevos diseños ¿vale? me da igual que sean en AIDA11 o en AIDA14 que están saliendo no van a quedar bien porque no tienen el punto lineal ¿vale? es el mayor fallo luego tienen otros aparte de los que ya os he comentado del gráfico y de la calidad de la imagen porque bueno luego hay otros que son en AIDA11 que la tela viene impresa que el gráfico es igual que los de punto de cruz contado en AIDA14 pero que les pasa lo mismo que no trae un punto lineal y por lo tanto ese resultado no va a ser lo que la imagen dice también tenéis que tener cuidado cuando elijáis los kits porque a mí por poco me pasa que hay páginas que tienen estos nuevos diseños en AIDA14 empresa ahí nos puedo decir si les va a pasar lo mismo porque hay kits de Joy Sunday en AIDA14 empresa que traen su punto lineal que vienen a cruces completas solamente y que quedan bien ¿vale? pero ya que queréis que os diga es que no me atrevo a cogerlos no me atrevo a coger estos nuevos diseños ni siquiera en AIDA11 por miedo a que cuando lleguen pues que no sea lo que la imagen está vendiendo ¿vale? ya no la página web porque estos fallos en los kits ¿vale? no dependen, no son responsabilidad directa de la página web porque lo que me han explicado a mí varias páginas web a las que les he escrito para preguntarles es que ellos compran a un almacén ¿vale? a ese almacén quienes envían esos lotes de kits es una fábrica y esos diseños los hace una persona los diseña una persona ¿vale? por lo tanto la página cuando lo compra no sabe cómo van a ser entonces no es culpa directa de la página pero ¿qué ocurre? que cuando las youtubers nos quejamos porque yo personalmente me he quejado a una de las páginas no voy a decir el nombre de la página pero yo estaba hablando con la chica y cuando a mí me llegaron los kits yo le dije digo mira digo ha llegado todo correcto todo súper rápido porque me llegó en una semana increíble digo pero yo no puedo digo yo hago el vídeo si queréis digo pero yo no puedo recomendar a mis suscriptores que compren concretamente estos estos productos digo ni estos ni los nuevos que estáis sacando digo porque el resultado no es lo que la imagen dice es que digo es que incluso la imagen que tenéis en la página web no se corresponde con el resultado final del kit porque la imagen de la página web os intentaré poner por aquí algún ejemplo y ahora os voy a enseñar el kit digo la imagen de la página web se ve que estos diseños traen punto lineal pero una denuncia del kit y miramos vienen a cruces completas por no hablar de que hay diseños que los colores de la imagen no se corresponden con los colores de los hilos ¿vale? eso ya ha pasado y yo misma tengo algún vídeo en el en el canal con algún kit que he empezado a hacerlo y lo he desechado porque los colores no se corresponden a lo que la imagen del tanto del kit como el de la página web decía ¿vale? a mí me llegó un pedido hace unos días son tres kits en Aida 11 os voy a enseñar solo uno porque es que el resto son iguales tres kits en Aida 11 que son imitaciones de Lucas y de Letty Stitch ¿vale? y los cogí precisamente para hacer una comparativa una comparativa con los originales y cuando me llegaron pues vi lo que había les escribí a la página les dije que lo sentía mucho porque yo esto no os lo podía recomendar me dijeron que no hiciera el vídeo ahora os voy a enseñar uno para que me entendáis lo que os estoy diciendo y además esta marca tampoco os la aconsejo aunque cuando pedimos los kits tampoco sabemos qué marca nos va a llegar ¿vale? y se trata de esta marca de DIY he visto varios vídeos en otros canales esta marca tiene unos diseños preciosos de paisajes que luego el resultado la definición ¿vale? no no se corresponde con la realidad de la imagen ya simplemente viéndolos cuando los enseñáis en el vídeo viendo los colores que trae el kit y cómo es la imagen no van a quedar bien ¿vale? ¿cómo saber qué kits son de esta marca? bueno pues sobre todo todos esos gráficos nuevos o esas imágenes nuevas mejor dicho que ponen en las páginas web en la sección en la sección de AIDA11 porque estos kits yo no los he visto en AIDA14 solamente en AIDA11 ¿vale? también os digo que los kits en AIDA11 sean de esta marca o sean de cualquier marca yo os lo he comentado en algún otro vídeo cuanto más grande sea el detalle que traen muchísimo mejor porque no traen punto lineal es muy raro que un kit de estos en AIDA11 traiga punto lineal ¿vale? sea cual sea el diseño me da igual que sean personas paisajes animales me da igual hay muchos que quedan bien yo de hecho estoy haciendo estoy haciendo un par de ellos uno de ellos es los que ya conocéis de la niña con el perrito y la ardilla ¿vale? y hay algunos que sí que quedan bien otros que no que sí que necesitan punto lineal pero cuanto más grandes sean los detalles el dibujo muchísimo mejor ¿vale? mucho cuidado con esos kits en AIDA11 que tienen bastantes bastantes detalles porque como os decía como no van a tener punto lineal aunque sean confeti puro y duro no van a quedar bien en cuanto a resolución ¿vale? entonces bueno uno de los diseños que yo me pedí que es una imitación de de Lucas si no me equivoco de Lucas o de Letty de Letty Stitch ¿vale? es este de aquí que son estos cerditos hay varios modelos de estos cerditos está este y luego hay otro que es solo la cerdita y otro que es solo el cerdito ¿vale? yo me quise coger este bueno la imagen ahora no quiere no quiere enfocar pero bueno os pondré una imagen de de la página web un par de imágenes ampliadas para que veáis que la imagen de la página web se ve claramente que tiene un punto lineal ¿vale? por lo tanto claro yo entro en la página lo veo veo que tiene el punto lineal y digo tiene que quedar bien aunque yo sé que el original porque yo de esta esto es como una especie de colección de animalitos ¿vale? ya sabéis que yo hice uno de navideño de un ratoncito con el árbol de navidad y traía colores combinados cuartos de cruz el lineal también combinado lineal a una hebra dos hebras y dices bueno ya sabemos que no van a traer colores combinados pero por lo menos si trae el punto lineal ya tienes algo de resolución ¿no? pues no es así no es así viene sin punto lineal es todo a cruz completa el formato de estos kits pues bueno el gráfico es incluso peor que los que vienen en AIDA 14 ¿vale? o sea aquí no se ve nada de nada de nada pero bueno a lo malo pues viene la tela impresa ¿vale? la tela viene bien impresa se ve muy bien ¿vale? como en todos los kits de AIDA 11 viene con con agujas trae dos agujas lo único que no me gusta últimamente de estos kits es que ahora vienen con la tela sin rematar cuando normalmente estos kits chinos fueran en 14 o en 11 venían con la tela rematada pero bueno otra de las cosas que han cambiado lo que es el tamaño me pareció genial porque yo mi idea según lo abrí dije ostras para un cojín para la habitación del peque está genial luego se le pone una tela y tiene el tamaño perfecto para un cojín pero como veis cuando me puse a mirar tiene 23 colores y solamente a cruces completas lo que son los detalles se diferencian porque por ejemplo aquí se ve el pompón del sombrerito se ve el sombrerito las orejas la cara se ve el abriguito se ven los regalos se ven las botas etcétera vale pero y esto es de los más sencillos porque luego me cogí otros dos modelos también imitación de Lucas y de Letty que bueno eso ya eran bloques de color por lo tanto eso no iba a tener definición ninguna y dije bueno voy a bordar lo que son las botas de la cerdita del acerdito o del cerdito esperad si las botas de la cerdita vale que serían estas de aquí me pongo a bordarlas y como veis aquí son colores marrones en la bota son colores colores marrones más oscuros más claros vale bueno pues no el color más oscuro que veis aunque parezca marrón no es marrón mirad el color más oscuro creo que es a ver que os lo digo fijo es el número 15 que es el 902 Tdmc que es un color vino o berenjena no sé muy bien cómo llamarlo no es marrón colores marrones trae el 9 que es el 434 el 7 que es el 407 y ya no trae más marrones vale solamente trae estos dos marrones de aquí cuando se supone que la bota lo que es en este color tiene que ser marrón vale en la imagen del kit aparece marrón bueno pues en el kit tendría que ser marrón vale con lo cual ya un fallo segundo fallo la chaqueta del cerdito es verde vale se ven colores verdes bueno ¿sabes cuáles son los colores que vienen aquí en el organizador para la chaqueta? pues son el 645 el 647 y el 648 de DMC que son grises vale después el pantalón se ve que son tonos azules vale que son los mismos tonos que se utilizan para esta parte de aquí bueno el único azul que trae son estos dos que son el 159 y el 17 perdón y el 931 sí el 931 estos dos vale estos dos sí que se utilizan pero es que después la mayoría del pantalón vale el azul más oscuro o más brillante que tienen utilizan el 535 que es gris vamos a ver nos podemos imaginar que los colores al ser imitaciones no van a ser exactamente iguales no van a ser exactamente igual de brillantes o o o exactamente el mismo tono vale que en la imagen pero que de un verde pasa un gris es como me pasó en aquel de la chica que el fondo era gris en la imagen y en la imagen o sea la imagen del kit y en la imagen de la página web y luego cuando empecé a bordarlo era morado vale bueno pues aquí pasa exactamente lo mismo entonces bueno yo se lo comenté les pasé imágenes a a la página web por email les comenté digo es que esto no puede ser es que esto es un fallo de diseño vale yo sé que esto no es fallo vuestro que esto es un fallo de diseño y bueno lo que me dijeron fue que iban a retirar estos nuevos kits y bueno hablando con otras compañeras también les han dicho lo mismo y sinceramente creo que nos están tomando el pelo porque es imposible que los retiren puesto que compran lotes compran cantidades de hecho hay páginas web que tienen el número de stock que tienen de cada producto vale y yo he visto kits que tienen igual 5000 unidades de stock y es que no es no solamente un kit ni son los tres que yo me he pedido son muchísimos kits que vienen erróneos de diseño vale y eso es imposible que lo retiren porque eso es una pérdida muy grande para las páginas web de hecho la página web con la que yo he hablado me lo ha dicho dicen es que esto es una pérdida para nosotros ya no solamente porque os enviamos los productos y os estamos pidiendo que no hagáis los vídeos porque no he sido la única youtuber a la que la ha pasado os estamos diciendo que no hagáis los vídeos encima luego nos dicen que elijamos otros productos para hacer el vídeo para que nosotros no nos quedemos tampoco sin el vídeo por lo tanto ya son dos envíos gratuitos que nos hacen hay otras páginas que han pasado olímpicamente del tema hay una página a mí que me ha decepcionado muchísimo porque la contestación ha sido como si no hubieran contestado y y bueno yo ahora las colaboraciones que estoy que estoy cogiendo he hablado ya con dos vale con dos con las que había elegido este tipo de kits en punto de cruz contado en Aida 14 y les he dicho que por favor anulen el envío obviamente me han dicho que ya está enviado y que no se puede anular entonces yo les he dicho que una de dos o que cuando me llegue se lo devuelvo o que si ellos deciden que me quede con los con los kits yo me quedaré con los kits os los enseñaré sin deciros las páginas web de la que proceden puesto que esto no no es culpa directa de la página como ya os he explicado sino de diseño pero para que veáis de qué diseños estamos hablando vale y eso que una de dos os devolveré los kits o me los quedaré pero no haré el vídeo no haré el vídeo porque yo ya se lo he dicho a las páginas que me quedan por llegar de este tipo de kits que viendo el resultado que tienen pues que yo no os puedo recomendar esto aún no me han contestado estoy a la espera ya os iré comentando en futuros vídeos y las colaboraciones que me han escrito porque nos siguen escribiendo lo que he hecho ha sido coger kits de Joy Sunday coger cositas de alguna cosita de punto diamante y sobre todo accesorios de punto de cruz vale con kits de Joy Sunday yendo a lo seguro con kits de Aida 11 yendo a lo seguro vale o sea de modelos que del estilo de la niña con el perrito y demás que sabemos que quedan medianamente con una resolución decente y eso y que sepáis lo que hay que aunque sí que nos están ofreciendo colaboración a todas porque quieren promocionar estos nuevos diseños porque es que no valen absolutamente para nada para nada es que lo único que podemos aprovechar bueno es que deciros que ni las agujas de los kits de esta marca valen la pena porque la aguja que yo he cogido que he utilizado en este kit ya habéis visto que la otra está aquí clavada pero la otra que he utilizado para hacer lo que habéis visto de las botitas solamente con lo que he hecho ya se me ha quedado doblada o sea que ya la he tirado porque con eso no se puede bordar o sea que lo que reutilizaré serán los hilos escribiré en el organizador la referencia al número de DMC me guardaré los organizadores con los hilos y ya es lo único que utilizaré en este caso se haré más a cuenta compraros el kit original y no es por hacer publicidad a la marca original ni a ninguna página web pero en este caso sale más a cuenta o cogeros los kits de siempre de Joy Sandy que también están sacando modelos nuevos hay muchos modelos que aún no se han visto y ir un poco a ir un poco a lo seguro así que que nada que espero que os haya servido de algo este vídeo sobre todo para tanto para las que estáis colaborando que tenéis canal como para aquellas que queréis comprar que os andéis con ojo ¿vale? así que nada nos vemos en los siguientes vídeos adiós